Le han dado otra calentura, le han dado otra calentura Por perseguir a una vaca, por perseguir a una vaca Que la llamaban lechuga, que la llamaban lechuga, que la llamaban lechuga La serrana Que linda eres en tus pasiones, que me entrepena lo que te pone Que dime aquel, con tu vestido de flores, con tu vestido de flores Que más te roban los corazones, robas el mío de transiciones ¡Gracias! La serrana Más te roban los corazones, que me entrepena lo que te pone Más te roban los corazones, que me entrepena lo que te pone Que me entrepena lo que te pone Que me entrepena lo que te pone ¡Gracias! ¡Gracias!